Tengo problemas contigo, tú dices que estás ganando Tengo problemas contigo, tú dices que estás ganando Tú dices que no te quiero, ella te estoy olvidando Tengo problemas contigo, comparto tu problema Tengo problemas contigo, comparto tu problema Bueno señores, estamos con un gran sonero, cantante, músico, compositor y uno de los mejores Seguido por miles y miles de fans en todo el mundo Estamos hablando de Henry Fiol Hola Henry, ¿cómo estás? Muchas gracias Luis, un placer estar contigo y toda la gente chévere en los televidentes Muchos años haciendo salsa Bueno ya llevo 40 años en esto, los primeros 5 como congueros pero los otros 35 como cantantes También nos decían que eres pintor o algo así, que eres artista también de otra índole Bueno si, yo estudié arte plástica desde niño, mi ambición era ser un pintor Pero lamentablemente después de haberme graduado de la universidad Cuando llegué a conocer ese mundo tan elitista Del negocio de arte plástica, las galerías, la gente rica, los cocteles, las exposiciones Me sentí como un pez fuera de su agua, entonces como que yo dije, yo voy a pasar el resto de mi vida entre esta gente Ni siquiera me identifico con ellos Entonces pues me viré como para el camino de la música y aquí estamos Eh, 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 eh Lehrer enizing ¡Buenas, viñas! ¿Quién fue la vela? ¿Qué vi gente abusada? ¿Quién fue la vela? ¿Quién fue la vela? ¿Qué? ¿Penas, venas? Víctimas de abaricia ¿Qué? ¿Penas, venas? Son víctimas de injusticia ¿Qué? ¿Penas, venas? Esto sí está bueno ya Bueno, siempre me gustaba la música en el lado de mi mamá hay muchos músicos mucho talento son una familia muy artística se puede decir estoy hablando de mi lado italiano soy una mezcla de puertorriqueños con italianos y entonces pues siempre me gustaba la música como el año 67, 68 por ahí comencé a tocar la conga antes de ser cantante yo era conguero con varios grupos en Nueva York y entonces alrededor del año 74, 75 me inicié como cantante con el grupo Saoco el conjunto Saoco y aquí estamos pues a partir de escenario con muchos cantantes como Héctor Lavoe, Celia Cruz has estado en muchos sitios como cantante y como sonero es muy difícil llevar toda esa trayectoria musical Bueno, este, he tenido la dicha y el placer de compartir tarima con los grandes como acaba de decir Celia Cruz, Héctor Lavoe, Johnny Ventura, Chapotín un montón, Cheo Feliciano, todo el mundo pero lo que pasa es que yo siempre me recuerdo un concierto en particular que fue algo muy bonito en Medellín que después de tantos años se abrió la plaza porque Medellín estaba cerrada la plaza por muchos años debido al peligro en la calle entonces abrieron la plaza y hicieron un gran concierto en la plaza de toros con este servidor y con Cheo Feliciano y fue una locura porque la gente tenía tanta hambre que hacía años que no habían visto un artista en un espectáculo y fue algo muy bonito me regalaron el collar de arepa que es algo muy sencillo pero es el honor más grande que me han dado en toda mi carrera es un cordoncito con arepas pero eso simboliza mucho cariño para los paisas entonces siempre me recuerdo a ese concierto con mucho cariño pero ese es unipo que me quedaste si haces her career como es no Можно por ellos el pueblo es costing amor yo arraste mucho cariño mechecké quiero y cantigo me destue ver yo el pueblo Así que mi Alguien por ahí me dijo que te preguntara si eras un jíbaro, un jíbaro, yo soy jíbaro de Nueva York, yo soy nacido y creado en Nueva York, lo que pasa conmigo es que cuando uno comienza a estudiar, a investigar las raíces de esta música, uno tiene que llegar a la raíz, que es la raíz cubana, porque estos ritmos son ritmos cubanos, entonces pues yo estudié la música de Cuba, los conjuntos de los años 40 y 50, Benny Morey, Chapotín, Cheo Marquetti, Miguelito Cuní, Abelardo Barroso, eran mis ídolos, y también estudié la música campesina, y mi estilo es como un poquito idiosincrático, porque es una mezcla del tumbao negroide de los conjuntos, con un sazón del campo, como de portavales, y también tiene un sazón de Nueva York, con el saxofón y el jazz, y tiene un elemento de música brasileña también, es una mezcla, una fusión de varios elementos. Enrique, háblanos sobre tu reciente producción, tienes alguna producción en mente o ya no quieres producir música, quieres seguir con lo tuyo, que son muchas canciones, la verdad. Bueno, gracias Luis por tocar ese tema, lo que pasa es que el más reciente CD, lo estoy regalando, obsequiándolo gratis, completamente gratis, sin costo ninguno, a través de mi página web, así que si ustedes visitan henryfiel.com, es muy fácil de acordar, www.henryfiel.com, puede descargar una copia del más reciente CD, que se titula De Cachete, y lleva ese título obviamente porque es algo gratis, pero fue grabado en Cali con excelente músico caleño, se compone de nueve temas de mi autoría, y ahora estamos terminando una nueva producción, lo único que falta ahora es la mezcla y la masterización, y yo creo que para el mes de enero vamos a lanzarlo al mercado y creo que voy a hacer lo mismo, voy a regalarlo completamente gratis a todos los fans a través de mi página web, henryfiel.com, porque Luis, la verdad es que como usted sabe, yo estoy aquí todavía guarachando gracias a ustedes los fans, así que este obsequio que estoy brindando a los fans es una forma de yo expresar mi agradecimiento por su apoyo a través de los años, hay muchos cantantes que han pegado un tema o dos y ya para el olvido, pero yo estoy aquí guarachando todavía después de 40 años, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Saludamos desde aquí, desde España, desde Son Latino y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer como siempre, hasta la próxima, fe, esperanza y caridad, siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Hola amigos, les habla Henry Fiol, quiero invitarles que sigan en sintonía con este tremendo canal, son latino, está por la macetation, juega billar.